Hola comunidad top, en este vídeo hablaremos de lo que creemos que significa la palabra dieta, lo que en realidad es y qué pasaría si transformamos y organizamos todo esto en un plan de alimentación. ¿Qué es lo primero que nos viene a la mente cuando pensamos en la palabra dieta? Muy probablemente nos lleve a pensar en ir al nutriólogo, en que nos haga ciertas mediciones y los resultados no sean los que esperamos, por lo tanto va a eliminar de nuestra alimentación, las tortillas, los cereales, el pan y nos dé una infinidad de frutas y verduras y agua natural para todo el día. Pero quitémonos todo esto de la mente y hablemos de lo que en realidad significa la palabra dieta. Por definición, dieta es todo lo que una persona consume durante todo el día, sea planificado o no, sea saludable o no o con un objetivo en específico a su salud. Veámoslo más claro con un ejemplo. ¿Cuál fue tu dieta del día de ayer? ¿Qué fue lo que consumiste desde que despertaste al último alimento antes de dormir? ¿Qué fue lo que desayunaste? ¿Consumiste alguna bebida, algún postre? ¿Llevaste algo al trabajo, de lunch o colaciones? ¿A la hora de la comida, con qué acompañaste tus alimentos? ¿Tuviste alguna colación o algún entremez durante la tarde? ¿Y qué fue lo último que cenaste antes de ir a dormir? Esa fue tu dieta del día de ayer. ¿Saludable o no? ¿Pudiste haber tomado alguna mejor decisión? Al final de cuentas, esa fue tu dieta del día de ayer. ¿Pero qué pasaría si todo esto lo quitamos de las manos a la improvisación y le damos un orden para obtener los resultados que siempre hemos buscado? A esto le llamaríamos un plan de alimentación. Un plan de alimentación es un régimen o una guía ya elaborada para controlar lo que ingerimos en el día a día, en base a lo que cada persona necesita para cubrir sus necesidades y mantener un equilibrio y buena salud. Así que quitémosle el temor a la palabra dieta y enfoquémonos en el arte de planear nuestros alimentos de cada día. Normalmente, si no contamos con un plan, improvisamos con tal de salir adelante ese día. Te pongo un ejemplo. Sales de tu casa a prisa y tal vez no llevas un desayuno para tu trabajo. Tienes hambre y tienes mucha prisa para continuar tu trabajo. Bajas a la maquinita por algunas galletas o algún snack rápido. Pides algo para comer tal vez con tus compañeros o sales a algún restaurante. Tal vez vas a los tacos y sin tener un número en mente, pides tres o seis con tal de saciar tu hambre y continuar tus actividades del día. En cambio, si hubiéramos tenido un plan, lo más probable es que hubiéramos preparado nuestro desayuno desde una noche anterior, con los alimentos y cantidades adecuadas a nuestros requerimientos y necesidades. Lo cual, inclusive, aunque no lo creas, resulta ser más económico que estar saliendo todos los días y comer fuera de casa. Pero no nos vayamos a los extremos. Inclusive, parte de tu plan de alimentación podría incluir ese desayuno fuera de casa tal vez una vez por semana. Claramente con algunas restricciones tal vez en la cantidad de alimentos que vamos a consumir, sobre todo en la elección de bebida a ingerir y por qué no agregar una fruta y sustituirlo por ese postre al final. Es muy importante quitar de nuestra mente que comer menos es mejor, que estar con hambre durante un plan de alimentación es lo normal. No hay que castigarnos y eliminar nuestros alimentos favoritos de nuestra dieta. Simplemente hay que considerar consumirlos con moderación. Recuerda que todo es un proceso de adaptación en el cual hay que ir cambiando ciertas decisiones para mejorar nuestra salud de manera progresiva. Entonces, aclaremos. No te dejes engañar por toda esa información que lees en internet o que te dice la sociedad. No existe un alimento milagro que al incluirlo en nuestra dieta sea la solución. Por otro lado, no existe un alimento prohibido que al eliminarlo de nuestra dieta diaria resuelva todos nuestros problemas de sobrepeso o nuestros problemas a la salud. La clave está en el equilibrio, en la suma de decisiones positivas que hagamos a nuestro día a día. Así que cualquier alimento puede estar incluido en nuestra dieta de cada día, siempre y cuando esté considerado y balanceado en un equilibrio acorde a nuestras necesidades personales. Para cerrar esta lección, nos debió quedar muy claro la diferencia entre la palabra dieta y la palabra plan de alimentación. Resumamos que dieta es todo aquello que consumimos durante el día, todos los alimentos que ingerimos de igual forma las bebidas. Sea saludable o no, esa es nuestra dieta. Y por el otro lado, empecemos a apoyarnos en un plan de alimentación, donde todos esos alimentos y bebidas que ingerimos tienen un orden, tienen una planificación acorde a nuestras necesidades para nuestro bien a la salud. Tal vez todo esto puede parecer muy complejo, pero no te preocupes, existen diferentes guías de fácil acceso y entendimiento para basar en ellas nuestra alimentación y convertirla en algo más saludable. Una de ellas es el plato del buen comer, que será el tema que trataremos en la siguiente lección de este curso Nutrición desde Cero.